Amigos, buenos días y happy haul y a todos ustedes. ¿Cómo están? Nosotros estamos despertando, ya le cambié la ropa ahorita a los niños, una ropita pues viejita porque se va a manchar muy feo, ¿sí? Aunque a Sandy yo creo que no, nada más le vamos a poner en la calita y en los pies y ya. Pero Jennifer también ya trae su atuendo de haul y ropa viejita y ropa que sea de colores claros, ya que de verdad nos sale después la pintura de la ropa y nosotros también. Mi esposo y yo estuvimos ahí buscando en nuestro armario ropita que ya no nos vaya a servir. Entonces chicos, vámonos, me voy a terminar de arreglar y nos vamos a jugar haul. Ya por aquí andan mis vecinitos jugando, pero esta vez hay poquita gente. El año pasado era mucho, mucho, mucha gente y obviamente los carros pues también sufren de estos colores, pero se les cae rápido, amigos. A los carros sí se les cae rápido. Los niños andan con su pitch carry, el pitch carry es esa pistolita de agua. Ya nos vamos, pero ahora sí con la ventana bien subida porque ya vinieron a empanizar a mi esposo en por allá sus amigos. Siempre que están en la mañana de Holly le avientan qué agua, qué colores y como ahorita no nos vamos a quedar aquí, como nos estamos yendo ya con mis suegros, pues mejor huir antes de que nos bauticen por acá en Holly. Ya vieron qué les dije, ya le están viniendo a abrir aquí el carro, le dicen que no lo van a dejar pasar, si no abre la puerta y se dejan panizar, porjole. O tirar agua, miren, miren, miren. Ya estamos por acá con mis suegros, ellos también ya tienen aquí sus colores y ahorita mi esposo está haciendo espacio allá afuera para poner la alberca de los niños, porque el día de hoy vamos a poner su alberquita. Y Jennifer ya también le perdió por aquí la tapa a su mochilita de agua. Entonces, chicos, me voy a poner allá afuera a ayudar. Pues ya quedó, amigos, ya está listo, entonces ahora sí nos vamos a poner a jugar y a disfrutar un ratito de nuestra alberquita en casa. ¡Shiva! ¡Hola! Miren nada más cómo quedó aquí el patio. Ya hasta mi suegra también quedó mojada, mi esposo la moja ahorita con la manguera. Se agarraron ahorita estos dos a polvazos y a manguerazos. Mi suegra le está diciendo a mi bebé que en Holly no se juega con la manguera, se juega con colores, le dice. Y de mientras aquí está mi bebé. ¡Shiva no sabe qué es lo que pasa! Él está nada más aquí viendo los colores y el agua, ¿verdad? ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! ¡Felicidades! Amigos, eso fue todo Los bebés no quieren estar ahorita en la piscina Entonces la vamos a sacar Para limpiar aquí también nuestro patio Porque está súper, súper, súper Lleno de colores Ok, no entra dentro Amigos, pues ustedes disculparán las fachas Pero todavía no terminamos de jugar Y pues andamos así Ya me lavé la cara y nomás no se me cae el color Entonces más al ratito vamos a tener que volvernos a lavar Y bueno amigos, pues está bonito el ambiente Ahorita salimos con mi esposo A comprar algunos snacks para la casa Les vamos a llevar ahorita un poquito de comida Y a disfrutar la tarde por allá Vamos a comer el día de hoy por aquí Arroz tinto Y vamos a comer Y vamos a acompañarlo con Karen y Pacori Amigos, mi comida favorita el día de hoy Y vamos a cortar por aquí ahorita Unas frutas también Y eso va a ser todo por ahorita Más tarde tenemos que partir un pastel Porque mañana es su cumpleaños a mi esposo Y vamos a tomar mi esposo Amigos, ya estamos en casa. Ahora sí, ya me bañé, pero me estuve restregando bastantes veces y ahora sí ya salió el color. Los otros años me tardaba como tres días en que se fuera, pero el día de hoy, miren, todo se fue y no hay estragos en mi piel de colores de holly. En la ropa, pues ni se diga, esa ropa ya está echada a perder. Lo que puedo hacer es ponerle un poco de vanish, pero no creo. Ya normalmente esa ropa se guarda para pijama o de preferencia se tira, ¿no? Yo pues la dejé ahorita ahí remojando a ver si se le quitan los colores y ya por ahí decidimos. Pero de todos modos había elegido ropita que pues ya estaba un poco vieja. Les cuento, amigos, que ahorita mi esposo no está. Se fue el día de hoy a celebrar con sus amigos porque este año se le juntó su cumpleaños y holly. Mi esposo cumple años mañana, el 30 de marzo, pero como aquí en India lo celebran desde medianoche, pues él ya está ahora sí como que en modo enfiestado. Porque también holly, chicos, pues holly es un festival en sí al que se le dice el festival de la intoxicación. Creo que esta vendría siendo como la palabra en español para describirles este festival porque pues sí, es como un carnaval. Es un día en que la gente se pone muy loca, muy, 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 muy loca, como que se llenan de la emoción. Y si aparte le sumamos que en los templos te regalan bang, ya estaba en el bang, es la bebida de yogurt que contiene por ahí Mary Jane. Pues bueno, la gente se pone muy, 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 muy loca. Entonces a veces hay muchos accidentes de carro, a veces la gente no te reconoce también porque como traes polvos en la cara. Bueno, pues lo mejor es no salir, ¿no? Nosotros estamos aquí en casita el día de hoy. Nos va a tocar un video en casita hasta la noche que salgamos por el pastel de mi esposo. Pero bueno chicos, pues les cuento que este año Holly fue en familia. Lo celebré con mis dos bebitos. El primer año que celebré Holly fue con los amigos de mi esposo. Anduvimos el tingo al tango. Y recuerdo que este Holly no se los grabé porque también en Holly ya vieron a veces está bien tan agua. Así que traer teléfonos, cámaras y demás pues no sale muy bueno porque se te pueden echar a perder. Y aparte los colores son tan fuertes que pues el teléfono se mancha o la cámara se mancha. Y el primer Holly no se los mostré. El segundo Holly la pasé con mis amigas. Mis amigas Claudia, Karina y sus esposos. Fue muy divertido. El video está por allí. Después de estar celebrando nos venimos a casita y estuvimos por acá sentados un buen ratote. El tercer Holly que fue el año pasado fue bien diferente. Fue bastante diferente porque recuerdo que por aquel entonces el gobierno ya empezaba a darte restricciones por la pandemia. Recuerdo que creo que ya estábamos en la cuarentena obligatoria entonces no pudimos salir. A Jennifer creo que nada más la llevé al parque y le hice dos así como polvitos aquí en la cara. Y eso fue todo. Rayitas con el polvito y todo. Y este año pues ya lo vieron. Ahora sí que este año no me tocó celebrar con mis amigos porque ya todos mis amigos se me están yendo chicos. Ya me quedo solita, todo se vale yo aquí. Yo aquí sigo. El día que salga de India voy a aventar una botella de champán así. Y me dicen, eh, por fin. O sea, estoy feliz, estoy feliz viviendo aquí. Pero pues también ya extraño a mi mamá, amigos. Extraño a mi mamá. Bueno, pues entonces vámonos allá adentro a la sala. Hay cosas que hacer. Voy a cerrar esta puerta porque ahorita el calor está bien fuerte. Estamos a 40 grados del día de hoy. Entonces el java, java, como le dicen al aire. El flu, el lu, el lu, le dicen al aire caliente que a veces llega y te pega y te enfermas. A eso se le dice lu en hindi. Pues está fuerte y trae también mucho polvito. Entonces como nosotros andamos descansos en casa, no nos conviene. Por cierto, ya no les conté que estoy empezando a poner plantas en la casa. Por ejemplo, aquí esto creo que se ve bien. Y también ya no les comenté que próximamente vamos a abrir ahora sí aquí el arco para que se conecte la sala con la cocina. Los sillones que están de aquel lado, esos sillones ya se van porque mi esposo se está cambiando de lugar, de local. Le salió la oportunidad de tener un local más grande, entonces se va. Y lo que vamos a hacer es demoler esta parte, conectarlo con un pequeño arco y ahora sí poner de aquel lado nuestra mesita. Porque no teníamos mesita, amigos. Estábamos comiendo con mesitas pegables y pues es bien necesario cuando me vienen a visitar. Así que así es como va a quedar. Ahora esta va a ser mi sala y del otro lado va a ser cocina y mesita. Y también de este lado estoy poniendo plantas, ¿ya vieron? Miren, de este lado también se me viene la humedad. ¡Ay, qué fea esta humedad! ¡Ay, mis plantitas! No sé si cortarles aquí este lado. ¿Será que les corto? Mejor las dejo así. Sí les estoy poniendo agua, ¿eh? También aquí cuando nos fuimos a Goa y regresamos, me di cuenta que esto fue el único estrago que encontramos aquí en casa. Miren, como que la humedad está fuerte en esta casita, chicos. Pero hasta que no tengamos dinero para construir en el terreno, de mientras aquí. Los niños acaban de dormir y yo me vine aquí a ver las noticias. Según yo quería ver algo relacionado... ¡Ay, miren, me voy a arrambirse, amigos, sin camisa! Quería ver algo relacionado a Holly, pero no. Están pasando política, pura política estos días aquí en India. Porque mucha gente como que ya no les está gustando el partido político actual. Háganle cuenta que ahorita el partido político actual es similar a lo que pasó con el PRI en México. O sea, ya lleva muchos años, muchos años y ya como que a la gente no les está gustando qué es lo que están haciendo. Como que algunas veces su forma de ver la vida es como... Si quisieran ver a India 20 años atrás, ¿saben? Al menos así es como yo lo siento y también así es como mi esposo últimamente lo está sintiendo. Y eso que también era mucho de este partido, ¿saben? BGP. Pero pues sí, se están pasando los BGP ahorita estos días. Amigos, ahorita ya es un poquitín tarde. Venimos a comprar unos dulces por aquí a Natus. Esta es una tienda que acaban de abrir y es la primera vez que estamos comprando aquí. Pero yo siento que el sabor sí debe de estar muy rico. Porque cada vez que pasamos por esta tienda está lleno, lleno, lleno de... Bueno, de personas. Está lleno, lleno, lleno de personas. Mi esposa ahorita va a pagar. Y miren, por aquí están vendiendo las dudias de Holly y unos dulces para regalar en este festival. De este lado tienen toda la comida. Y miren, aquí están haciendo los famosos chat, amigos. Esta es una papita que han cortado, está hervida, le han puesto masala. Y ahorita el muchacho le está poniendo sus aderezos. Le está poniendo también su salchicha dulce. Y aquí de este otro lado están desempacando unas gólgapas. Miren, también por aquí venden chuskis. Los chuskis son los raspados, ¿ya vieron? Así es como tienen los jarabes y demás por aquí. Venimos a comprar ahorita el pastel para mi esposo. Porque ya niña, acuérdense que cortamos dos pasteles a la medianoche. Entonces unas horitas antes ya venimos a prepararnos. Agarramos uno que estaba aquí, es el único. Le digo a mi esposa que agarramos este porque es de colores. Como estamos, el día de hoy en Hauling lo hicieron así, tipo arco iris. Y también sacaron por aquí, no sé, Claire Tandai. Ya saben, ahorita Tandai, la venida de moda. Happy birthday, dear husband. Wow, Jenny. ¿Qué quiere usted? ¿Quieres un pineapple pastry? ¿Qué quiere? ¿Quieres un cupcake? Sí, sí. Dime qué quieres. Oh, ya sé, ¿qué te vamos a dar? Te vamos a dar un huevito de Pascua. Le está escribiendo por aquí el muchacho. ¡Feliz cumpleaños, esposo! Espero que sí. Pero bajo el aquí. Ok, no, no, nada más el puso. Ya la completó ahorita y el muchacho. Esposo, feliz cumpleaños, esposo. Amigos, no van a creer qué es lo que acaba de pasar. Pues bueno, regresando de la pastelería, unos amigos de mi esposo vinieron a desearle feliz cumpleaños. Pero con un banquete de comida enorme. Le trajeron pastel, le trajeron hamburguesas, papas a la francesa. Y bueno, pues mi esposo también, no queriendo, se aventó ahorita a un festín de comida. Y este, pues ahorita que son las 11.30, le digo, amor, vete preparando porque a la medianoche vamos a cortar tu pastel. Y me dice, no, 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 es que ya no aguanta. Me dice, me quiero dormir. Me dice, ya no aguanta, me quiero ir a dormir. Me dice, mejor mañana lo partimos. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Le digo, bueno, pues es tu deseo. Le digo, entonces vete a dormir y ya lo dejamos para mañana. Entonces, chicos, pues espero que les haya gustado este video. Nos vamos a estar viendo mañana con la partida de pastel y con el cumpleaños de mi esposo. Que tengan bonito día. Adiós.